Hey chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Un saludo y un abrazo, y realmente quiero que se encuentren. Bueno chicos, les traigo un nuevo juego para el canal que se llama Pudgelight. Ahora sí que es siendo referente a lo que es el Pudgelight Battlegrounds en Steam. Así que este es de bajos recursos. Vamos a calarlo, vamos a checar cómo está, cómo se encuentra en cuanto a gráfica. Y la verdad, vamos a aumentarle la gráfica ahorita que estamos aquí. Y aquí está chicos, en cuanto a gráfica vamos a aumentarle a Ultra. Ya, todo vamos a ponerlo Ultra. Y ya está, le damos a aplicar y vamos a volver. Ya que este juego es apto para PCs de bajos recursos, así que vamos a ver la gráfica cómo está. Y bueno, vamos a comenzar con una partida rápida en solo. Vamos a emparejar un tiempo estimado de 23 segundos, en lo que me pongo los cascos. Vamos a poner los cascos chicos para comenzar. Pues gráficamente se ve muy bien. Yo creo que por ser light han de haber bajado los recursos en cuanto a lo que viene siendo el pasto y todas estas texturas. Han disminuido bastante. Pero vamos a comenzar. Bien, aquí esto, wow, está fluido, eh. Miren, fíjense. Vamos a ver en el mapa. Vamos a ir a Bootcampo. Vamos a ir a Bootcampo chicos. A ver, vamos a ver qué pedo. Y, uff, allá vamos. Vamos a caer a Bootcampo. Déjenme decirles chicos que ya jugué una partida. Ya jugué una partida de este juego. Y soy nivel 3. Vamos a caer. Y bueno, bastante fluido. Pero vamos a ir a una primera persona. ¿Vale? Vamos a entrar en combate en primera persona. Ok. Vamos a esto. Ya los tíos, pero yo estoy tomando munición a lo loco. Ni sé si me va a servir o no. Ok, esto no sirve, no sirve, no sirve. Y ya está. No pasa nada, no pasa nada. Ok, ahí está un casco. Créanme que caí en Bootcampo, eh. Para que hubiese gente en el Battlegrounds normal. Para que hubiese gente y se estén reventando toda la polla. Pero no. Oh, ojo, eh. Que escucho gente. Que curarnos. Que no se ve la jeringuilla, eh. Que se está aplicando por el tema este del Light. Ok, vamos a ver. Ah, mira qué suerte. SKS, eh. Aplicamos analgésicos. Para restablecer más la salud, chicos. Oh, ok. Aquí viene gente. Ok. 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 Fue un tiro a la cabeza. Muy bien. Los gráficos están excelentemente bien, chicos. Los tiros están realmente buenos. En cuanto a gráfica, me parece que está muy bueno el juego. Ok, va otra persona. Vamos a reventarlo con la SKS. Ahí está. Muy buena. No sé qué cosa estaba mirando abajo. Estaba mirando sus agujetas. Estaban desatadas. ¿O qué onda? Me encantan las armas de precisión. Vamos a tomar todo lo que sea posible. Lo que nos vaya a servir. Lo que no, lo vamos botando. Vamos a seguir con esto. Hay que estar al pendiente porque luego hay veces que hay gente que sale de repente por cuestiones de zona. Hay que estar atentos, chicos, eh. Porque puede venir una persona también igual con... Mira ya. Por ejemplo, les digo, les digo. Ah, pensé que la había matado, wey. Otra más. Ah. Cuidado, wey. Escuché ese disparo. Wey, 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 wey. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿De dónde, wey? ¿De dónde? Ok, coño. Por poco y nada cuento. Vámonos. Ahí está uno. Vamos a tomar un vehículo porque no creo que llegue. Está hasta allá de lejos. Oh, qué suerte. Tenemos un buggy por aquí. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Aquí, aquí, aquí. No quiero, este, alarmar a ninguna otra persona más. Ya se oyen los disparos. Ah, mira. Me acabo de dar cuenta que se ven los disparos acá abajo. No sé si ya está luteado. Vamos a buscarlo. Vamos a ver si ya está luteado o no. Eh, no, no está luteado. Mochila. Pues, no, no me sirve mucho. Yo estoy conforme y contento con lo que tengo. Estoy de campero. Este es el clímax de la batalla, chicos. Así que vamos a aprovecharlo. Vamos a ver si en este video podemos salir victoriosos. Ay, mira, ahí está. Ya me vio. Ahí va otro. Ah, ya está. Ya le calculé más o menos dónde es. Sí, están en combate. Ah, güey, güey, güey. ¿Dónde está? Ah, cuidado. Este estuvo cerca. Quedamos tres, chicos. Quedamos tres con vida. Dos enemigos. Yo solo. Allá va un güey. Ya lo había visto. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Bueno, chicos, ya que ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya que no pude ganar la partida. Estuve a punto de ganar la partida. Estuve a punto de matar a esta persona. Soy de nivel del 3 al 4. Y aquí estamos recibiendo los 200 BP. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este gameplay de lo que viene siendo PUBG Blight, chicos. Espero que les haya gustado. Les voy a dejar el link, el link, claro que sí, les voy a dejar el link de la descarga para que ustedes vayan y se lo puedan descargar. Y en cuanto lo tengan, por favor, avísenme que yo voy a estarlos esperando en una escuadra y así jugar juntos. Bueno, chicos, yo me despido. No sé nada de decirle, cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos. Adiós. Adiós.